Lo importante de esto es que el ministro se hace sensible a nuestros planteamientos, a nuestras peticiones y tal es así que inmediatamente se pone en marcha un intercambio de opiniones en búsqueda de cuáles han de ser esas medidas compensatorias que de alguna manera, digamos, mitiguen la situación, el problema que tiene Murcia en materia de financiación.